Otro de los arcos, hoy, 29 de noviembre, lunes del 2021, en huelga desde hace 13 años. Vean nada más la pendejez, idiotez de alguien que le vale madre todo. El presidente López Obrador minimiza el asunto de la variante Omicron. Son chingaderas el plan. Pese a las alarmas que en todo el mundo ha aceptado Omicron, el presidente AMLO aseguró que no hay elementos para preocuparse por la nueva variante de COVID. Vean nada más, mientras Inglaterra, Alemania, España, en Brasil, 4 mil muertos diarios, el presidente mexicano, dice que le vale madres. En su mañanera, dijo que no prevé el cierre de actividades ante la propagación de la variante. Ve la posibilidad de cierre de actividades, le preguntaron por ahí. No, no tenemos ese pronóstico, respondió. Decir a todos los mexicanos que estamos llevando a cabo un seguimiento que no hay elementos para preocuparnos, no hay motivos de riesgo. De acuerdo a los reportes que me han entregado los especialistas, el especialista López Gatell. Vean nomás. Dice que no existe eso. No se sabe más si va a ampliarse, si va a llegar a todos los países, pero sobre todo, sobre el grado de peligro que representa. Es decir, en cuanto a contagios y fallecimientos, no hay todavía información. Tampoco hay información, y eso debe quedar muy claro. De que las vacunas no sean efectivas para enfrentar esa variante. No hay información, insistió. Así las cosas con el presidente. Ahí está el barquito pirata. Es cuanto. Nos vemos.